¿Tenemos Ida? ¿Perdón? Sí, soy Valencia López, representante de la coalición Tenemos Ida. ¿Ya? Respondeme un poco en qué consiste. Desde Tenemos Ida hemos hecho este acto de homenaje al presidente de Cepatero en reconocimiento a la labor que el Ejecutivo es la lucha nueva contra el juez en los últimos años y entregamos una estatua que es inacabada porque está por conocer la decisión del Ejecutivo que tomará en relación a la contribución para los próximos años al Fondo Mundial de Ducha contra Dios y a Trabajo en Simalaria. Lo que queremos es que mantenga el actual compromiso y la decisión que tiene que hablar con los últimos años. Así que es más de homenaje hoy que se le ataca tanto. También hay una parte buena en esto para la productividad, ¿no? Sí, lo cierto es que en los últimos años la labor del Ejecutivo ha sido muy notable. Para eso, por ejemplo, de ser el décimo donante del Fondo Mundial, era el quinto y otra serie de acciones que han sido muy relevantes. Pero ahora estamos en un momento crítico. Los fondos a nivel internacional ya están descendiendo y está esta conferencia de donantes, ¿no? Que todavía no sabemos cómo hacer el Ejecutivo. Entonces, es un doble mensaje. Muy bien hasta ahora, pero para poder conseguir el justo completo, el homenaje completo, necesitas mantener el compromiso con el Fondo Mundial. Es un mensaje para los trabajadores y también para la población, entiendo esta parte o no. Es fundamentalmente para el Ejecutivo, que es quien tiene que anunciar su contribución para los últimos tres años en Nueva York, en la cumbre de donantes del día 5, y es quien toma la decisión. Pero a lo mejor esto sirve también para que la ciudadanía también vea un poco un ejemplo. Sí, por supuesto. También es para hacer el llamamiento, ¿no?, a hablar a la ciudadanía de que el SIDA sigue siendo una emergencia, de que sigue siendo una enfermedad excepcional, ¿no?, y que necesitamos seguir profundizando la uso con todo el día. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por vuestra presencia en este acto tan importante para Tenemos SIDA. Un acto de homenaje al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su gobierno por la labor tan destacada que han desempeñado en los últimos años y hasta el momento en la lucha global contra el SIDA. Una enfermedad que ha lacrado el desarrollo económico y social de muchos países y que se ha cobrado la vida de 25 millones de personas en todo el mundo. España ha pasado pocos años de estar en el furgón de cola en la lucha global contra esta pandemia a colocarse como quinto gobernante en el Fondo Mundial, uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra el SIDA. En 2007 el gobierno multiplicó por tres la cantidad que aportaba el fondo, pasando de ser el décimo al quinto donante, por delante de países como Inglaterra o Alemania. Una decisión que fue muy aplaudida tanto por nosotros, la sociedad civil, como por otros líderes internacionales. Muy importante ha sido también la contribución económica, aunque pequeña, a España ha comenzado a aportar iniciativas internacionales para el desarrollo de la vacuna preventiva y de los microvisidas y que pusieran de manifiesto una visión integral y a largo plazo para combatir la pandemia. Más allá de los compromisos económicos, España ha llevado a cabo otra serie de medidas y actuaciones que han hecho visible el compromiso político que este gobierno tenía contra el SIDA. Un ejemplo fue la presencia de la vicepresidenta del gobierno, Marquereza Rodríguez de la Vega, en la Conferencia Mundial de SIDA en México. Fue una de las posibilidades encargadas de inaugurar esta conferencia y manifestó públicamente la involucración y la voluntad de liderazgo del gobierno de Zapatero en este asunto. Estamos seguros de que este esfuerzo y esa voluntad han contribuido a que otros países tengan mayor implicación en la lucha contra el SIDA y recogiendo una ola de adhesiones en esta lucha contra el SIDA y en la visión de que tiene que ser una reunión compartida. Por esas razones, desde tenemos SIDA, consideramos necesario hoy realizar un homenaje al presidente del gobierno por los esfuerzos realizados y el compromiso de demostrarlo. Esta estatua es nuestra manera de hacer ese reconocimiento. Gracias.